El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a la ocasión financiera en criptomonedas. El listado en Binance de tokens de pequeña y baja capitalización es prácticamente sinónimo de fuerte pumpeo. Este es el gráfico. Antes, después, y la verdad es que se cumple bastante bien. Aquí vamos a sacar unos cuantos valores que pueden cumplir ese modelo, ¿vale? Que pueden llegar a ese modelo. Aquí nos dice que Binance... Dice que los tokens lanzados en 2024, ¿vale? Tienen la capitalización más baja y los ratios de tokens de capital flotante más bajos de los últimos años, ¿vale? Capitalización y ratio de capital flotante más bajos. Es decir, en realidad, hay muy poco capital flotante y mucho capital bloqueado. Los analistas de Binance encuentran que el número de proyectos con alto FDE, debido a su bajo suministro, está creciendo. Es un factor clave. Pues sí, efectivamente. Fijaos, circulante y bloqueado. A ver, a nosotros nos gusta que esté mucho bloqueado. Pero, sobre todo, que esté mucho bloqueado y que nunca se desbloquee o que se tarde años en desbloquear. ¿Vale? El lanzamiento de este tipo de proyectos ha cambiado de la dinámica del mercado, aumentando la presión sobre los vendedores. ¿Vale? En 2030 se van a desbloquear aproximadamente, de aquí a 2030, 175.000 millones de dólares en tokens. ¿Vale? Dice, en este contexto, las MemeCoins destacan, que tienen mucho capital bloqueado. La facturación en la etapa de lanzamiento del token es el 100%. ¿Vale? Capitalización y capital bloqueado, uno. ¿Vale? Gran parte de la nueva onda de MemeCoins. O sea, esta estructura de pocos tokens, o sea, poco capital flotante, alto tokens bloqueo, ha provocado una demanda, una nueva onda de demanda de las MemeCoins. Y algunos inversores ven en esta clase de activos una forma de contrastar el lanzamiento de proyectos con alta participación de instituciones. Claro, los institucionales, al final, tienen los tokens. Y dice, ahora, ¿qué vamos a comprar un proyecto donde ya viene el 80% y ya está distribuido? Prefiero que esté el 80% bloqueado y que no salga nunca, aunque sea una mierda del proyecto. Primero, Binance prevé resolver este problema actual de un exceso de oferta en el mercado de tokens en el mercado de pequeña capitalización en comparación con su valor total. Quiere crear un entorno de mercado saludable y sostenible y está lanzando un nuevo programa para apoyar a los proyectos de baja capitalización. Pues estupendo, pues desde el día 20 de mayo. Así que, gente bastante lista. Dice, muchos proyectos de baja y media de capitalización se esfuerzan por llegar a Binance. A ver, Binance es el pumpeo final. Binance sigue siendo el principal chain, ya que ofrece la mayor liquidez posible y una gran cantidad de trades activos y grandes oportunidades de proyectos que lleguen a las masas. El objetivo de un proyecto es siempre llegar a Binance. Fijaos, es que tiene mucho más que el resto juntos. Mucho más que el resto juntos. Cuando solamente son los proyectos con sólidos fundamentales, tienen posibilidad de cotizar en Binance. Y que paguen, en el fondo que paguen. Sin embargo, el simple hecho de cumplir con este criterio podría no ser suficiente para que un proyecto demuestre una fortaleza excepcional, ¿vale? En la próxima, al SISO. Aquí dice el tío que ha hecho una selección de proyectos. Una selección de proyectos. Dice, tener una idea clara para el retail es clave. Tener una, que estén enfocados. Los nuevos participantes en el mercado a menudo captan los proyectos rápidamente. Cuando el concepto les queda claro, están solo cinco minutos. O sea, que tienen que ser proyectos claros para que a la gente le llegue fácilmente. Pues tiene toda razón. Proyectos sencillos de entender. El proyecto se alinea con el concepto de narrativas sólidas de este ciclo. Esto es crucial porque las narrativas sólidas atraen cada vez más atención, lo que genera un crecimiento significativo de este proyecto. O sea, proyectos con narrativas sólidas. Aquí, gracias. Un proyecto robusto, con sólidos fundamentales y un modelo de negocio flexible puede adaptarse a las condiciones de mercado, permitiendo un crecimiento y desarrollo continuo incluso en la fase del mercado bajista. Perfecto. Y aquí nos habla de los proyectos. Tenemos PAL, tenemos Graphic Lean, tenemos NetMine. Fijaos las zonas que nos ponen. Spectral Lab. Nosotros vamos a elegir aquí. Y, y XS, devuelve DAI. Este fue, hemos escogido unos poquitos, ¿vale? Muy pocos. Crear pool. Horachain. ¿Vale? Pero la idea es, o sea, Binance quiere mejorar la liquidez de los proyectos, que sean bastante más claros, que haya un desarrollo, ¿vale? Un desarrollo interesante. Tenemos aquí PAL, ¿vale? PAL, pues prácticamente todo está todo en mercado. Salió en el año pasado. Pues le podemos dar un objetivo fácilmente del 1 o el 2. Así de sencillo, ¿vale? Porque tiene una subida, una corrección. Y le vamos a dar un objetivo del 1 o el 2. O sea, que multiplique por 2 o multiplique por 4. Este nos gusta. Y Graphic Link, pues lo mismo. Salía en el año 2021. Pero el máximo del 2024 ya supera los máximos anteriores. Entonces, ¿dónde lo vemos? Lo vemos, esto ya lo hemos hablado alguna vez, en la zona del 1. No, pero, digamos, en el corto plazo lo tendríamos en la zona del 0.04, 0.05, ¿vale? Y el máximo que le vemos es el 1.5 para que llegue una capitalización de 1.000 millones. Entonces, esto se puede comprar en esta zona entre 0.07 y 0.11 con objetivo 0.20, 0.40, 0.60, ¿vale? Y hasta llegar próximamente al 1.5. NetMind, 1.500, salió el año, este año. Bueno, la zona de soporte está clara. Vamos a dar una que puede llegar a los 25, 30 máximo, ¿vale? Un por 2, un por 3. Pero no está mal. Y XS Swap también salió del 21. Pero, bueno, el máximo de este año supera al máximo anterior, con lo cual no os convence. 180 millones de tokens a 0.6. A ver, ya lo hemos analizado alguna vez. Colocar órdenes 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55 y 0.60. Vale, perfecto. Y a partir de ahí, el objetivo nos iríamos al primero, al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. O sea que esto tiene perfectamente un por 10, un por 11. Ahora Chain, este no. A ver, ahora está subiendo. Con lo cual, bueno, podemos darle un chance. Aquí podemos darle un chance y ponerle un objetivo máximo. Si es 100, son 1.000 millones. Vamos a darle un objetivo máximo en 100, ¿vale? Por 6, desde donde está. Y lo mismo, órdenes en 9, en 10, en 11, en 12, 13, 14, 15. Y ya está. Y la última, que es de... ¿Dónde estás? Que lo tenemos aquí, que es de VolvedEye. No está, no la vamos a encontrar en CoinMarketCarding CoinGecko, pero nos parece interesante. ¿Vale? La zona de compra. Aquí está. Cotiza en Polygon, favorable zona de compra. Pero aquí tenemos de VolvedEye, capa 1. Inteligencia artificial. ¿Vale? Son 100 millones de tokens. Se puede comprar en Uniswap. Y esta... Vamos a ver. Aquí tenemos... A ver si no... Vamos a ver. Segundito lo vamos a poner. 100 millones de tokens, que aproximadamente el valor del token son 0.60. Entonces estaríamos hablando de 60 millones. Entonces, esto, pues le damos un por 10, un por 15. Que llegue a... Al máximo 10. Con lo cual, te dirías un por 10, un por 15. Bien. Nos parece interesante. Todos los proyectos que han salido, fijaos las... Digamos, las zonas, los objetivos. Le damos un objetivo relativamente alto. Nosotros somos más prudentes. Pero aquí fácilmente podemos conseguir entre un por 5 y un por 10 en estos tokens. Y sabiendo, somos conscientes de que el listado en Binance es uno de los drivers más importantes. El listado en Binance más all season, éxito garantizado. Un abrazo y hasta cerca. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.